Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué nos espera para este día. Temperaturas alcanzando los 35 grados centígrados y por la noche el termómetro va a descender hasta llegar a los 29 con nuestros cielos totalmente despejados hasta el momento. Para los próximos días vienen cambios importantes. Por favor, presta atención. Para mañana viernes tenemos cielos despejados con temperaturas estables para este fin de semana entre los 21 y los 22 grados centígrados. Las máximas ya estarán oscilando entre los 33 hasta los 36 grados centígrados. Este fin de semana, lo que es sábado y domingo, ya empieza a aparecer nubosidad porque ya vienen las lluvias. Arrancamos la próxima semana con pronóstico de lluvia activo a partir del martes, miércoles y jueves. El lunes todavía va este pronóstico. Cielos totalmente despejados y temperaturas entre los 22 y los 23 y las máximas alcanzando entre los 33 a los 34 grados centígrados. Para el resto de Nuevo León vamos a ver qué nos espera. Vemos cielos despejados para lampazos con máximas temperaturas entre los 39, 37 para pesquería, 40 para China, 39 linares, 24 para Galeana con cielos despejados y nubosidad presentándose para Doctor Arroyo con temperaturas máximas alcanzando los 29 grados centígrados. Para el lado de Coahuila vemos nubosidad, pronóstico de lluvia que domina a cuña máximas de 38, 39 para piedras negras, 37 para Monclova, 28 en Saltillo con pronóstico de lluvia activo, 34 para Torreón y pronóstico también activo para Arteaga con un ligero descenso en la temperatura marcando 15 grados centígrados y las máximas alcanzando 27 grados para Arteaga. Vámonos para el lado de Tamaulipas en donde vemos también que dominan los cielos despejados para Nuevo Laredo con máximas temperaturas alcanzando los 40 grados centígrados, 40 también para Miguel Alemán, Reynosa 39, 37 Matamoros, 39 para Ciudad Victoria y pronóstico de lluvia activo para lo que es Tampico, Ciudad Madero y también para Altamira con temperaturas alcanzando y oscilando entre los 32 a los 33 grados centígrados. Por último, vámonos a territorio tejano en donde vemos nubosidad para Dallas, Austin, San Antonio, Houston, Bronzeville, la Isla del Padre y también Hidalgo con temperaturas superando los 35 grados centígrados hasta los 40 como viene marcando aquí en Laredo, Roma y Macallan con cielos despejados. Vámonos por último a la imagen de satélite donde vemos un canal de baja presión que se extiende a lo largo desde el noroeste de la República Mexicana hacia el centro y combinado también con la entrada abundante de humedad proveniente del océano Pacífico va a estar generando fuertes lluvias, tormenta eléctrica como lo hemos podido ver en las pizarras anteriores pero también se espera la nueva onda tropical, la número 33 que estará afectando hacia el sureste mexicano y va a estar originando fuertes lluvias, más vientos importantes que hay que recalcar. Hasta aquí llegó el informe del clima, seguimos con más información. ¡Gracias!